Cómo vestirá también el panal de las abejas, la mujer que nos influye. A veces es la mujer que ama a sus hijos, cómo van ante la fuente en tan tranquilas aguas. Así mi corazón derraba su alabanza. Cómo vestirá también el panal de las abejas, que fluye la leche en la mujer que ama a sus hijos, cómo van ante la fuente en tan tranquilas aguas. Porque su luz se drena, apapigua todos mis males. Porque su mirada, llena de amor, cura mi corazón. Porque la vida inmortal ha puesto su vienda dentro de los honros. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Como destila la miel en el panal de las abejas Y rogueta rey es la mujer que ama a sus hijos Como manas de la fuente en las ramas y las aguas Así mi corazón derrama su alabanza Mi rostro se ilumina con su agría Porque mi espíritu se goza de sus amores Mi corazón lleno de luz siente su mirada amorosa Porque el temor en él confía Porque el temor en él confía Porque la salvación en él es segura Porque la salvación en él es segura Porque la vida inmortal Porque la vida inmortal Ha puesto su tierra dentro de amor ¡Aleluya! 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 Como vestida también el faral de las abejas Y rogueta rey es la mujer que ama a sus hijos Como manas de la fuente en las ramas y las aguas Así mi corazón cerraba tu caravanta, y de mis labios brotan nuevo canto hacia el Señor, y mi lengua siente la gloria de su nombre, y mi cuerpo se reina con tus canciones, porque el temor en él se confía, porque el temor en él se confía, porque la salvación en él es segura, porque la salvación en él es segura, porque la vida no importa, ha puesto su piedad dentro de los muros. Aleluya, 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 Aleluya.